Vamos ahora con Priscila Cadena, se encuentra sector de la avenida interoceánica, el Humberto Duque, donde se presenta el cierre del tramo de la avenida interoceánica por instalación de la tubería de conducción del agua potable hasta la planta de Calderón. De cualquier manera, son muy buenas noticias, ve a la Pris donde está metida. Te voy a decir, ¡Hola Pris! ¡Cuéntanos! Gracias querido Robert, amigos, buenos días. Ustedes se preguntarán, ¿qué estoy haciendo y dónde me encuentro? Bueno, primero para contarles que precisamente la empresa de agua potable lo que está haciendo es intervenir sobre la avenida interoceánica. Se está colocando, lo que ustedes observan en las imágenes, esta tubería a cinco metros de profundidad. Y es que este es un proyecto de tratamiento de agua para la parroquia de Calderón. Recordemos que nuestros vecinos por muchas ocasiones han solicitado o han hecho estos requerimientos porque no cuentan con el servicio de agua potable. Es por eso que este proyecto Paluguillo, precisamente, que recoge todas las aguas de las partes altas y trata de conducir hasta esta zona. Bueno, miren ustedes, acá se encuentra cerrada la avenida interoceánica. Son dos carriles, precisamente, que se encuentran realizándose los trabajos. Así que muchísima atención para nuestros vecinos, pero sobre todo para conocer detalles. Nos acompaña José Burbano, director de fiscalización de los proyectos Vir. José, muy buenos días. Primero, que nos cuente, para que nuestros vecinos conozcan acerca de este gran proyecto, que sobre todo es para poder llevar el agua potable hasta Calderón, pero se necesita hacer estos trabajos de manera paulatina desde esta zona. Así es, muy buenos días. Bueno, la empresa metropolitana de agua potable y alcantarillado siempre da buenas noticias a toda la ciudadanía. Este proyecto que estamos ejecutando en este momento es un proyecto que lleva el agua cruda hasta Calderón. O sea, llevará 1.300 litros por segundo hasta la planta de Calderón desde Paluguillo. Aproximadamente son 40 kilómetros los que tienen que recorrer el agua para llegar a la planta de Calderón y poder atender a nuestros clientes allá o a toda la ciudadanía. Se estima que más o menos de aquí a unos 20 o 30 años estarán viviendo en Calderón unas 500 mil personas. Entonces, con esa perspectiva y con esa visión, estos proyectos se ejecutan. Al momento ya se está realizando la instalación de esta tubería a la altura de Puembo. Ustedes van a ir avanzando con este proyecto de manera paulatina. ¿Por cuánto tiempo van a estar cerrados los dos carriles de la avenida Toricénica en este sector? Así mismo es. Como usted ve, se han cerrado dos carriles. Usted mismo ya lo expresó, unos dos carriles de la avenida Interoceánica. Hemos dejado abierto uno. Esto estará abierto, digamos, estará cerrada. Está este tramo de la vía que son 300 metros aproximadamente porque son desde aquí, desde donde empata la avenida Interoceánica con la Conquistadores hasta la calle Humberto Duque. Esto estará cerrado dos meses aproximadamente. Mientras tanto, vemos que está habilitado un carril por el que pueden pasar los vehículos particulares, igualmente el transporte público en esta zona. Sí, así mismo es. Hacer estas grandes obras, claro, siempre hay molestias a la ciudadanía. Siempre, pues, por eso solicitamos su comprensión, que hasta ahora vemos que no hemos tenido problemas y eso nos aleja. Entonces, al momento está avanzando la obra en la planta de tratamiento de Calderón. ¿Cuál es el avance que tiene usted? El avance en la planta de Calderón es del 35%. Ya se tiene hecho varias unidades, el reservorio de agua cruda. Estamos avanzando con los tanques de agua tratada, con el sector de tratamiento. Estamos avanzando con todo el resto de obras, que también la planta es realmente impresionante. Es una planta, pues, con tecnología de punta, como para que esté trabajando los próximos 50 años. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, se sigue instalando esta tubería. Son 4.300 litros de agua por segundo que van a pasar por estas tuberías y, sobre todo, van a llegar hasta Calderón. Los trabajos se ejecutan sobre la avenida Interoceánica a la altura de Puembo. Esta es una obra de magnitud, como dicen las autoridades del proyecto Paluguillo-Puembo. Y el objetivo, precisamente, es dotar de este servicio a ciertos vecinos que, bueno, por obvias razones, ellos hacen los reclamos pertinentes. Y esta es una obra que, sin duda, pues, va a mejorar su calidad de vida, aunque también tiene demoras. Recordemos que, por la magnitud también y la instalación de ciertas tuberías, pues, esto se va a tomar su tiempo. Dos meses va a estar cerrado este tramo de la Interoceánica a la altura de Puembo. Mientras avanzan los trabajos, un carril es el que está habilitado. Es la información que tenemos hasta el momento, cuando son 8 de la mañana, con 28 minutos, nos despedimos. Buenos días. Eso hay que tomar en cuenta los que van, justamente, hacia el aeropuerto. El problema es que es la única ruta que hay y, justamente, va a ocasionar y ocasiona problemas. Así que tome las precauciones del caso. De ahí para adelante, evidentemente, la obra es de magnitud. Es una muy buena obra en favor del agua, el líquido vital para los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito.